Estimados Estilócratas, queridos visitantes y queridos amigos del canal Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia Y hoy queremos platicar con ustedes acerca de las nuevas botas Timberland Bueno, no precisamente de las nuevas botas Timberland, porque las hay Ahora son ecológicas, están fabricadas en materiales reciclados Con nuevos tipos de suelas recicladas, siguen siendo igual de buenas Y tienen ahora más modelos y más colores Y eso es lo que queremos conversar con ustedes Para que aprendan a combinarlos bien con los jeans o con los chinos Porque se llevan bien estos colores y estas botas, tanto con jeans como con chinos Y además de botas también tienen zapatos, zapatos Timberland Chequenlos, vale la pena porque son unos productos de primera calidad Son amigables con el medio ambiente y contribuyen ustedes a que ya no se destruyan más árboles Y a que ya no se destruyan más cosas en el planeta Está todo hecho con materiales reciclados A ver qué les parece a ustedes Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video Las botas Timberland han sido amadas por los caballeros de todo el mundo desde los años 70 Gracias a su aspecto atractivo, robusto y práctico Estas botas se han convertido en un estilo de calzado icónico Hoy en día las podemos encontrar en diversos estilos y colores Que las hacen perfectas para llevarlas casi con cualquier cosa Hoy te diremos cómo combinar tu outfit con un par de estas increíbles botas Botas Timberland con Jeans Si bien las botas Timberland se ven mejor cuando se usan casualmente Siguen siendo versátiles y pueden adaptarse a una variedad de conjuntos Desde tus jeans favoritos hasta tu suéter más acogedor Estas botas se ven excelentes con una amplia gama de prendas Los jeans son siempre una excelente opción de pantalones Para lograr esta combinación Selecciona un par de jeans delgados o rectos para equilibrar el volumen de tus botas Luego completa tu look casual con cualquier camisa que quieras Ya sea una camisa de franela abotonada o puedes optar por una playera Trata de elegir colores que no sean tan llamativos Botas Timberland con camisas denim Las botas Timberland se ven fantásticas cuando se usan con un estilo de ropa resistente Como tal, combinan bien con las prendas de mezclilla Incluidas las camisas Para crear un elegante estilo denim con tus Timberland Prueba combinar un par de jeans oscuros con una mezclilla ligera o una camisa de cambray Botas Timberland con blazer Las Timberland son versátiles Pero debes hacerlo de una manera correcta Entonces, antes de ponerte un traje con tus botas Considera probar con un blazer Elige un diseño casual y combínalo con jeans negros y camiseta para lograr un conjunto genial Botas Timberland con chaqueta Las botas Timberland pueden adaptarse fácilmente a una amplia gama de chaquetas Así que, no tengas miedo al intentar algo nuevo y lúcete agregando tu chaqueta favorita Ya sea que te guste un aspecto clásico de cuero, una bomber jacket o un diseño informal de mezclilla Tu chaqueta y tu estilo fresco y casual combinarán perfectamente con tus botas Botas Timberland con abrigos Las botas Timberland son perfectas para el invierno No solo son protectoras y duraderas Sino también porque se ven muy bien con la ropa de invierno Un abrigo es uno de esos elementos esenciales para el invierno Que combina excelentemente con Timberland Considera probar un look elegante completamente negro con botas oscuras, camisa y abrigo Botas Timberland con suéter Los suéteres también se ven muy bien con las botas Timberland Siempre y cuando los combines de la manera correcta Como los suéteres tienen una apariencia algo preppy Tienden a adaptarse mejor a los atuendos casuales inteligentes Para lograr esta estética, seleccione un par de botas de cuero o gamusa Luego, combina tu suéter y botas con jeans y un reloj minimalista Esto hará que tu look se vea genial Botas Timberland con camisetas Gracias a su aspecto atrevido pero directo Las botas Timberland se ven geniales con camisetas sencillas y clásicas Para un look moderno y minimalista Combina tus Timberland con una camiseta neutral y unos jeans Complementa con accesorios casuales y vanguardistas Como un sombrero Las Timberland son una opción ideal para cualquier guardarropa Van perfectas con un sinfín de conjuntos casuales Timberland proyecta una gran confianza cuando se usan de la manera correcta Esperamos te haya gustado el video de hoy Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios Activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos Esto es todo por hoy Espero que les guste la información Que la puedan checar ustedes Y que tomen en cuenta que ya hay nuevos modelos y nuevos colores en Timberland Para que los mezclen con sus jeans o con sus chinos